Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas al aire, un podcast en el que cada semana hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Soy Tomás Lach y me da muchísimo gusto que estés con nosotros en esta emisión. En el episodio de hoy tengo como invitado a Rafa Quiroga, un creativo que ha sabido combinar el aprendizaje formal con la ruta autodidacta y en el camino ha desarrollado un estilo propio usando la fotografía y los medios audiovisuales. La conversación de hoy es vía Skype y pues vamos directamente con nuestro invitado. Pues bienvenido Rafa al podcast y vamos a hablar un poquito sobre cómo estás trabajando y qué proyectos andas haciendo. Gracias, gracias. Pues platícame primero quién es Rafa Quiroga, cómo empezaste, cómo llegaste a hacer fotografía y proyectos como los que estás trabajando hoy en día. Pues yo soy de Saltillo, me fui a estudiar al DF pues que hace ya casi tres años, la carrera de comunicación ahí en el claustro. Realmente no tenía como bien definido qué era lo que me gustaba, solamente sabía que me gustaba hacer videos y el ambiente de estar como en una producción de video por los bloopers y por el ambiente y de estar con mis amigos y de reírnos, divertirnos, ¿no? De todo esto. Pero no sabía bien a dónde encaminarme y no sabía qué tal, cómo era la industria del cine y no sabía cómo era toda esta industria de contenido audiovisual. Hasta que llegué al claustro y empecé a meterme más como en ya un poco más formal en todos estos ambientes, ¿no? Me ayudó mucho, yo creo que me ayudó bastante el estar un poco solo y aislado del mundo porque realmente no conocía mucha gente ahí en el DF y es un ritmo de vida totalmente diferente al que tenía yo aquí en Saltillo. Y tú que eres tan introvertido además, ¿no? Algo, algo. No, no, no. No, al principio como que me cuesta trabajo un poquito agarrar confianza pero ya nada más la agarro y ya, ya. Pero sí, empecé como a buscar por otros lados como tenía mucho tiempo para mí, para estar conmigo y estar solo. Me empecé a adentrar un poquito en competencias de motos y a meterme así un poco, a varias competencias me metía como con pases de prensa, según, y algunos les decía que yo llegaba a hacer como un video personal para, me ponía a investigar ahí los atletas y les decía, no, voy a trabajar para este atleta y así. Y me metí ahí como prensa y me quedaba todo el día en el evento desde la mañana, desde que montaban y todo y me ponía a hacer timelapses. Me compré una Canon T3i y una GoPro y empezaba a grabar con eso ahí todos los eventos y luego ya como que yo le metí un poquito de crema ahí a mis videos y decía, no, es que me invitaron de Monster y me invitaron de no sé qué y el atleta tal. Y así empecé a hacer como una red de contactos y luego uno, un atleta de ahí un, se llama Raúl Falomir, es un stunt biker, como que lo conocí en ese evento y luego él me llevó al autódromo ahí a unas carreras de MotoGP y ahí conocí a otros chavos de un escuadrón de motos que hacían, se llaman Pantera Racing, competían ahí y resulta que eran los que estaban lidereando ahí la categoría y uno me fue llevando a otro y a otro y a otro y ahí me di cuenta de la importancia de todos estos contactos, ¿no? No, y además de creértela porque de alguna forma, pues sí, entraste ahí, creo que hasta te daban chance de poner la GoPro en las motos y eso, ¿no? Sí, sí, hasta el punto en donde yo, sí, exacto, creértela. Sí, llegar seguro de lo que ibas a hacer y todo esto y te la creían, ¿no? O sea, como que aunque tú supieras que estabas haciendo un trabajo un poco por debajo del promedio o no profesional, por así decirlo, pero ellos no saben lo que tú estás haciendo, entonces tú pintaselas un poco mejor o sí, o sea, véndeselas y te van a creer y al final tú te la vas a terminar creyendo y vas a terminar como mejorando tu trabajo. Y además es como un buen proceso, un buen, pues una buena excusa como para empezar a hacer cosas de a de veras en vez de jugar a que estás tomando fotografías o videos, etcétera. Sí, exacto. Ya después me di cuenta como que qué le faltaban a mis videos y entonces le faltaba como esta parte de la historia, no tenía como una historia, solamente hacía como videoclips del resumen o cosas así. Me acuerdo, me ayudó mucho el profe Ernesto. Ernesto Cisneros. Ernesto Cisneros. Este, le debo esa parte de mi, de mi carrera. Que justo el otro día vino a grabar también su versión del podcast, entonces yo creo que van a salir uno, uno tras otro, primero él y luego tú. Ah, está bien. Sí, porque él me dijo que le faltaba esa parte a los videos, como el contar la historia, el qué, qué, qué más, qué más puedes contar sobre esto, que no se quede solamente en ese videoclip. Y pues de ahí ya me fui a empezar a explorar otras cosas, como ya tenía la parte de la historia, ya estaba metiéndome un poquito a lo documental, me inspiraba mucho con videos de Red Bull, los de GoPro, documentales chiquitos, cortitos de Nat Geo que sacaban. Después, ¿qué le faltaba? Le faltaba como la parte visual, le faltaba como esa parte estética al video para que fuera atractivo visualmente, ¿no? Y ya de ahí empecé a meterme un poco más, a clavarme un poco con la fotografía, con dos amigos muy, muy, muy buenos ahí en el claustro que también conocí, este, León y Williams, que también les debo toda esa parte visual, esa parte de la foto, aprendí muchísimo con ellos en cuanto a fotografía y salirte de la zona, conocer gente, porque ellos dos son personajes, no sé, son muy extrovertidos, tienen una facilidad muy grande para conocer a la gente muy intensamente y conocerlas muy a fondo. Y se me hace muy chido eso porque es como un perfil muy chido para uno que hace como contenidos de este tipo audiovisuales, de tratar con gente y conocer gente porque al final de cuentas estás hablando, no sé, siento que mis trabajos reflejan un poquito esa parte de quién eres y cuál es como tu pasión y qué es lo que te mueve. Entonces, para hacer una persona hablar de ese tipo de cosas, necesitas conocerla muy intensamente y siento que ellos me enseñaron esa parte, como de llegar a la gente y hablar de lo que te gusta y como ser un poco más abierto en ese tipo de sentido. Y pues también a ellos les debo esa parte. Sí, además como fotógrafo no solo es la cercanía, sino que tengan la confianza en la que tú realmente puedes participar en lo que hacen y estás observándolos literalmente. Claro, claro, es como un trabajo de campo súper chido. Y bueno, después de esta onda de las GoPro, pues era una cámara GoPro y luego seguramente vinieron otras cámaras y empezaste a experimentar otras cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Realmente yo, te digo, estaba en pañales, no tenía ni idea de todo lo que hay en el mundo, en la industria. Y después todo ese trabajo lo hice con la T3i. Todos los videos que hacía hasta hace creo que ocho meses compré una 6D. Entonces para eso ya tenía, me hice de otra GoPro de una GoPro. Primero empecé con la GoPro 2 y luego la GoPro 3. Es como un tip por si llegan a comprar alguna cámara en Best Buy porque la compraba con seguro de accidentes. Entonces como la metía mucho en las motos y de repente se caían y yo me preocupaba más por la moto que digo por la cámara que por el piloto. Y de repente se cayó Brian y yo, no, la cámara. Entonces sí recomiendas un seguro contra accidentes. Sí, claro. Y aparte fue una ventaja súper chida porque se me rompió la 2. Llevaba como un año con ella y al momento de cambiarla me dieron la 3. Entonces ya después salió la 4 y yo rompí la 3. Entonces sí, empiezas a jugar ahí con los seguros. Hiciste un upgrade a través de seguros. Sí, y me sale mucho más barato obviamente. Pero sí, tenía dos cámaras GoPro después y luego me hice de la Canon 6D. Entonces ya es bien difícil ir a grabar con todas las cámaras. Entonces generalmente mi pack son las dos GoPro y la Canon. Cuando me voy a turistear o a hacer viajes, porque ya después empecé a hacer como viajes y a meterme un poco más a la foto fija. Y pues la GoPro y la 6D es lo que generalmente. Municipal, ¿no? Sí. Y luego en Facebook publicas de repente fotos de videitos que has grabado con tomas aéreas, no sé si haces con drones o cómo fue que empezaste con eso. Porque pues también es todo un mundo diferente hacer tomas aéreas que filmar normal con una GoPro. Sí, claro. Realmente yo pensé que iba a ser más difícil, aunque lo estrellé por luego, luego que me lo compré. Pero pensé en meterme como un poquito a cuál era el plus que le faltaba en los videos y se me hizo muy buena opción comprar un drone. Aparte no estaban tan caros en ese momento. ¿Cuál te compraste? El Phantom 2 Vision Plus. Ok. DJI. Pues lo compré y como que empecé también a incursionar en esa parte de los drones y de la fotografía aérea y todo esto, realmente no tiene mucho chiste. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que no se me hizo tan atractiva. O yo creo que es como el hecho de que es un drone para este tipo de cosas, para los starters que no saben cómo manejar un drone, que no se quieren meter como muy adentro a esto, ¿no? Pero sí es una herramienta muy padre porque te da una perspectiva diferente y te ayuda a contar historias de forma diferente. Pero pues realmente no es mi campo. Mi campo es estar atrás de la cámara grabando el profundidad de campo. Eso es lo que como me llama la atención. Desenfoques, enfoques. Tú ser el que tiene como el control y al momento de estar como en un drone, pues realmente controlas el drone, pero es difícil manejar la imagen. Te da unas tomas muy bonitas y te ayuda muchísimo, pero pues no es como realmente tu máximo. Mejor contrata a alguien con un drone y ya. Pero sí, fue un... También lo he rentado muchas veces. Es una buena idea de negocio también por si rentar como equipo. Entonces sí es muy bueno. Sí, que de hecho es algo que desde que te conozco reconocí eso. Eres alguien muy inquieto que tal vez no encajas en el modelo tradicional de enseñanza o aprendizaje. Te cansas muy rápido con clases teóricas y como que siempre ha habido esa inquietud de hacer algo práctico y no solo hacerlo práctico, sino también monetizarlo. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco cómo lograste, digamos, financiar todo esto, porque comprar ese equipo no es barato. ¿Tienes algún...? Pues ahorita conmigo funcionó Fundación Quiroga, mi papá, que es el que realmente... Pues mis papás son los que me han estado... Pues no me compran el equipo, pero sí son los que me han ayudado, me han prestado y cosas así. Es como un patrocinio, ¿no? Sí, exacto. Es como un préstamo. Es mi buro de crédito. Entonces, sí, yo creo que de no ser por ellos no tendría ahorita todo este equipo y todo, porque generalmente desde mi primera computadora, desde mi primer laptop, mi papá me la vendió una del Inspiron, que le regaló un amigo suyo. Me la vendió, me dijo, ten, junta cinco mil pesos y te quedas con la compu. Entonces de ahí empecé como a meterme programas de edición y todo eso. Siempre me ha estado como apoyando y siempre que ve la forma de que si hay dinero ahorita, entonces vamos a comprar esta cámara. Entonces yo con los trabajos que saqué como con esa cámara, empiezo a pagarle como todo el equipo, la GoPro igual. Recién la compré, me acuerdo, estamos en un club de Jeeps aquí en Saltillo. Recién compré la GoPro, empecé a meterme en las competencias y hacer como un poco de tomas diferentes ahí a las que todos hacían en la competencia. Entonces empecé a vender videos a varias cámaras, como tenía dos cámaras, pues ponía la GoPro y la otra. Entonces hacía como paquetitos de video y empezaba a vendérselos. Y ya, o sea, la compro y genero dinero con esa nueva herramienta y con eso la pago, desde cuenta. Sí, pero no es el que te regalo la cámara y diviértete, sino también va el espíritu emprendedor que están cultivando de alguna forma, ¿no? Claro, ¿no? Por más que sean familia, pues sí es, la lana también es importante. Claro, claro. No, y aparte es una carrera cara que al final de cuentas, pues tienes que saber monetizarla. Y platiquemos un poco, después del claustro terminaste o decidiste no seguir en la carrera de comunicación audiovisual, ¿qué siguió después? ¿Seguiste estudiando? ¿Seguiste por camino autodidacta? ¿Te volviste a meter a otra universidad? ¿Qué sucedió después de eso? Pues ahorita que dices camino autodidacta, después del claustro me regresé a Saltillo. Bueno, estuve seis meses sin estudiar, esperando como la inscripción para entrar al TEC porque ya había, empecé a buscar el TEC porque era un poquito más el perfil como que yo estaba buscando, como que en el claustro era mucho trabajar con arte y cosas de estas. Y pues realmente no era como mi perfil. Me ayudó muchísimo abrir mi mente y abrir como mi panorama y eso estoy también totalmente agradecido, como no me arrepiento de haber estado ese año ahí en el claustro. Pero yo iba, estaba buscando otro tipo de cosas, estaba buscando como monetizar esto, estaba buscando hacer una empresa, hacer como una productora y eso no me iba a ayudar tanto. Entonces busqué ahí en el TEC de Monterrey y pues quedaba un poquito más cerca de mi casa. Me fui al TEC y ahorita estoy estudiando en el TEC, me falta como un año. Pero pues realmente todo el camino ha sido más autodidacta y es lo que le digo a muchos amigos que también están empezando en esto o que están como en el camino conmigo y quedamos de acuerdo. O sea, nada de lo que aprendas te lo van a enseñar en la escuela. O sea, en la escuela aprendes de contactos, aprendes de hacer amigos, aprendes de un poco cómo está la industria o cómo está todo esto. Pero todos los conocimientos y habilidades las vas a hacer afuera y como dicen el que es gallo donde quiera canta. O sea, tienes que saber moverte por fuera, tienes que saber con quién estar, con quién no estar. La gente que no te ayuda a llegar a donde quieras, pues la sacas, ¿no? Aunque se oiga muy frío y muy feo, pero así es y no te ayuda a llegar a donde quieres, pues no, que no te detenga. No, y creo que es algo admirable en el sentido de que mucha gente empieza una carrera y en tu caso fue prácticamente a la mitad de la carrera que tomaste la decisión de no seguir en esa universidad, no por la universidad, sino porque tal vez tu perfil indicaba otra cosa y se requiere mucho valor para hacer eso porque hay gente que dice bueno, ya perdí tantos años o pues no terminé un ciclo y tú no lo viste así. Lo viste como una oportunidad para cerrar otro ciclo con otra etapa, con otro perfil y un poco más adecuado a lo que tú eres. Claro, claro. Al final de cuentas, pues lo que aprendes ahí, todo tiene como un timing y lo que aprendes ahí, pues lo aprendiste por algo y es como una película, ¿no? Todas las cosas que pasan en una película pasan por algo y al final de cuentas la gente que te topas es por algo y los contactos siguen ahí, las amistades muy buenas siguen ahí, los profesores muy buenos siguen ahí y siempre vas a tener como el chiste es dejar como abierta esa puerta y terminar bien con toda la gente que te vayas topando en el mundo, hacer buenas relaciones. Padrísimo. Y me quiero ir un poquito hacia la parte de creatividad. Para ti, ¿qué significa creatividad o para qué sirve la creatividad y cómo la aplicas en tus producciones y en tu uso cotidiano? Fíjate que la creatividad, siempre que hablo del término creatividad, no sé por qué te me vienes a la mente tú, porque también fuiste con una parte, nunca había llevado una clase sobre creatividad. Yo soy mucho de las personas de no, sí, ya quiero entrar a, en secundaria decía, ya quiero entrar a prepa para llevar cosas más chidas y luego en prepa ya quiero entrar a carrera para llevar cosas que me gusten a mí realmente. No sucedía. No sucedía. Hasta que llegué a carrera y se me hizo bien raro tener una materia específica de creatividad y realmente como la forma en que abordabas tú la materia, pues te daban ganas de trabajar y te daban, era como nunca había llevado esta clase que rompiera como con el paradigma de todas las clases. O sea, era una clase bien diferente a la que había llevado toda la vida del aula el profesor y dicta y escribe y lee y tal. Entonces empezaron los videos de TED, empezamos, me acuerdo mucho, aventar papeles en la clase que era una actividad del serendipity y todo este tipo de cosas. Ajá, ajá. Que hasta vinieron a callarnos una vez, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, o sea, es como salirte de, de un poco de tu zona de confort la creatividad tiene mucho que ver con eso. Dicen que es como uno de los dilemas que dicen siempre de la creatividad o se hace o se nace. Entonces yo creo que se hace. O sea, la creatividad es como tu capacidad para resolver problemas de forma distinta, tu capacidad para hacer cosas de manera distinta a lo convencional. Entonces se tiene que desarrollar. O sea, es una capacidad que tienes que desarrollar como cualquier otra y tienes que comerte al mundo. O sea, para ser una persona creativa tienes que comerte al mundo y tienes que viajar, tienes que conocer gente. Si viajas a algún lugar tienes que hablar con las personas locales de ese lugar para que te enseñen su forma distinta. Si llega un foráneo tienes que convivir con él y si puedes invitarlo a tu casa a comer, invítalo a tu casa a comer para que veas cómo come ese foráneo. O sea, todo este tipo de cosas al leer, leer mucho, ver imágenes, ver películas. Bueno, yo soy una persona un poco visual. Cada persona aprende de forma diferente y cada persona desarrolla su creatividad de forma diferente. O sea, puedes ser una persona creativa. La gente probablemente te catalogue como cuadrada si eres como muy bueno en los números, pero puedes ser creativo con los números. Puedes ser creativo con... O sea, hay diferentes formas de creatividad. Yo creo que la mía es un poco más técnica. Tengo que hacer las cosas. Tengo que ver... Muy kinestésico, ¿no? Ah, muy kinestésico. Visual y kinestésico. Sí, o sea, soy una persona muy visual. Creo que genero mi creatividad con la música. Es como fuentes de inspiración con la música. Veo películas con las cosas que hago, con las cosas que veo. Tengo que ir a un lugar, tengo que estar en el lugar, tengo que sentir el lugar, agarrar. Entonces, creo que la creatividad es eso. Es como buscar formas diferentes, salirte de lo convencional, pero a tu manera. Y buscar como ese plus que das y pues la creatividad se genera. O sea, tienes que comerte el mundo. Ok. ¿Tienes tú algún ritual? Ahorita que mencionabas música, ¿tienes así una especie de ritual creativo o simplemente dejas que fluya la inspiración? ¿Cómo funciona? Es que depende. Siento que en el día tengo muchísimos como destellos así de imágenes. De repente voy caminando y ah, mira, aquí estaría muy padre hacer una imagen de tal, tal, tal o poner una luz y luego hacer esto y esto y esto. Y ya se me olvida o queda ahí en mi mente. Pero después si quiero hacer algo ya en serio, pues voy a tratar de aplicar eso. O es depende del mood que traigan, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, para documental, algunos documentales que hago, pues obviamente tienes que investigar antes más o menos a lo que vas. Pero soy más del trabajo de campo, de ya que estás ahí, ponte a explorar todo lo que hay, todo lo que hay. Obviamente, sí, siempre tienes que tener como un background para saber más o menos qué es la onda que estás haciendo. Pero generalmente en documental soy más de la onda de ya que tienes todo el material, ponte a editar. Entonces ahí me inspiro mucho en la música. Me gusta mucho pensar en colores, pensar en ritmos, pensar como en texturas cuando voy a hacer un trabajo o algo. Sí, siento que esas dos son como mi fuente más grande de inspiración. La luz también. Me encanta ver las horas del día, el amanecer, el atardecer, cuando el cielo está de tal forma, cuando las nubes se ven de tal forma. Siento que soy un poquito romántico en ese aspecto. Sí me inspira mucho la luz y la música. Pues finalmente es observar, ¿no? Y son herramientas de trabajo. La luz es una de las herramientas más importantes para cualquier fotógrafo. Claro. Y hay que conocerla y hay que experimentar con diferentes texturas de luz y profundidades de campo, etcétera. Claro, claro. Hace rato que mencionabas a Ernesto Cisneros. En cuestión de edición, ¿qué se te quedó más grabado con él ya a nivel trabajo profesional, técnico? ¿Qué te enseñó tal vez algún principio de edición que estés aplicando ahora que ya haces después de tomar fotografías o videos a la hora de editar? ¿Qué tips nos podrías dar al respecto? Pues realmente la edición es un arma. Siento que todo fotógrafo tiene que empezar editando. Bueno, yo me estoy inclinando un poco a la parte de cinefotografía. Ok. Entonces siento que todo cinefotógrafo, todo fotógrafo tiene que empezar editando. Para tener esa noción de cómo contar una historia. Porque realmente muchos piensan en edición y es como lo técnico de sentarte a abrir Premiere, abrir Final Cut, abrir cualquier programa de edición y ponerte a editar y ya empezar a juntar clips y poner música. Y muchos piensan en eso como un iMovie, ¿sabes? Entonces no. O sea, la edición es el complemento de la fotografía y juntos hacen como la armonía perfecta para contar la historia. O sea, sin edición. Con la edición sacas todo el provecho de la fotografía, que es el saber contar una historia, saber cuándo poner un movimiento de cámara, saber cuándo realizar, poner tal toma de tal encuadre, saber cuándo cambiar de cámara al hacer un over the shoulder. Todo esto que complemente la historia, eso es algo que se me quedó muy, muy grabado. O sea, el por qué, por qué estás editando. O sea, qué es lo que te hace editar de tal forma. No, no es nada más juntar los clips y que quede bonito o que quede con ritmo, sino ofrecer algo más a la historia en cuanto a cortos, obviamente. Y entonces básicamente te dejas guiar por algo de inspiración e intuición cuando estás filmando. Pero si estás pensando ya en el proceso de edición mientras estás fotografiando, ¿o eso lo dejas para más tarde? Claro. A veces me llegan, es que hay veces que estoy muy clavado grabando, entonces cuando es nada más así grabación como de campo tipo documental, pues estoy tratando de poner alguna buena exposición, tratar de hacer un buen encuadre, una buena composición. Pero muchas veces sí pienso, o ya tengo como ideas, antes así como este, ah, mira, estaría bien poner esto o esto, o hacer un crossfade aquí y aquí. Entonces sí trato de pensar o un poquito como en trackings o cosas así para facilitar un poco el proceso de edición. Pero generalmente, digo, para cortos ya está un poco más estipulado desde antes. O sea, ya haces como toda la preproducción y todo este tipo de cosas y ya lo tienes un poco más claro. Pero para documentales sí es más en el momento de estar grabando, piensas un poco en la edición. Pero sí es, yo creo que es clave que si vas a hacer cinefotografía o alguna cosa así, que empieces editando para que... Aparte, es bueno que todos en el equipo sepan sobre todo. O sea, que un editor también sepa de audio, que un ingeniero de audio también sepa sobre procesos de edición, de fotografía, sobre procesos de grabación, que el director también sepa un poco de todo, que el productor también para sí que el equipo fluya un poco más y ser un poco más empáticos dentro de una producción. Y no se trata de que sean expertos en todo, pero acabas de tocar un tema muy importante porque se manejan siempre esas dos grandes áreas, ¿no? Los que somos ingenieros de audio a veces no nos interesamos tanto por la parte de imagen y viceversa. Y hay unas broncas de comunicación tremendas ahí con esos dos mundos. Entonces quería preguntarte también, en ese sentido, tú como alguien creativo con fotografía, etcétera, ¿cuál ha sido tu reto más grande de comunicación con otras personas involucradas en un proceso de producción? Yo creo que eso, generalmente, como siento que yo soy una persona muy clavada y me clavé desde hace mucho con todo este tipo de cosas técnicas de formato, de conversor de formatos, de edición, de exportar y todo eso. Y es algo como un poco difícil de entender en principio. Entonces siento que mucha gente no está familiarizado con ese tipo de cosas. O es lo que te decía, no todo te lo enseñan en la escuela. Entonces a veces siento que mucha gente no está un poco perdida en esa parte de, en ese tema de formatos, de este tipo de cosas. Siento que he tenido mucho problema en eso. O sea, o tratar de, haces una toma que está en un muy buena calidad, entonces el editor al final de cuentas, no sé, no sabe bien en qué formato grabaste o cuántos cuadros por segundo. Entonces tú querías un slow motion, entonces él pone otra cosa y no aprovecha como el material como debería, ¿sabes? Ese es el tipo de problemas yo creo que he tenido. ¿Qué pasa a veces es que la gente asume demasiado? O sea, como somos expertos en otras áreas, tal vez yo como ingeniero de audio asumo ciertas cosas y no pregunto. Entonces suceden estas broncas de interpretaciones o has trabajado con gente que es muy clara en su comunicación. Pues generalmente trato de rodearme de un equipo de, en donde yo me sienta a gusto y donde más o menos entiendan mis ideas y yo entender sus ideas. Entonces gracias a Dios no me ha pasado nada así parecido de que yo asumo que tal, tal, porque siempre trato de tener una buena relación y una buena conversación y dejar muy en claro mis ideas. Aunque a veces siento que soy una persona que habla mucho y a veces me desvío y termino confundiendo más o dando más ideas. Pero sí, siempre trato de ser claro y conciso en este tipo de cosas de, a ver, quiero esto y lo quiero así y quiero que haga esto y esto y esto. Y pues sí, siempre hablar con todo el equipo que esté de acuerdo y que todos estén de acuerdo y que todos propongan. Pero al final no dejar que todo sea como un debraye de ideas súper enorme. O sea, tenerlo claro qué es lo que vamos a hacer y a dónde queremos llegar. Pero por otro lado también te atreves a preguntar cosas que a veces son incómodas, ¿no? Cosas que tal vez sabes, pero no sé si es fingir demencia a veces o decir, bueno, oye, ¿cómo vamos a hacer esto y qué formato estamos usando? Claro, claro, claro. Sí, siempre que quede súper claro. Igual puede ser como cuando estás en el salón y no quieres preguntar, que te da pena preguntar, pero al final sabes que nadie sabe. Que nadie sabe y tú eres el que levanta la mano y es que no entendimos. Sí, sí, sí. O sea, es lo mismo. O sea, al final la comunicación es todo en ese tipo de proyectos y el llevarte con tu equipo bien y tener un buen equipo es base, es clave. ¿Hacia dónde ves tú que va la tecnología hoy en día? Digamos, tú adoptaste toda esta tecnología digital, pero ¿hacia dónde ves que van las cosas? ¿Te vas a seguir inclinando hacia lo digital o quieres también trabajar con cámaras analógicas? Pues fíjate, de hecho, apenas estaba como metiéndome como en toda esta tecnología analógica. Siento que nunca me metí tan de lleno, pero siento que es algo que tienes que saber y es algo bonito. Es como una parte romántica de la fotografía. Por ejemplo, en la fotografía analógica me gusta mucho el proceso de revelado y todo esto, pero nunca he tenido el tiempo y nunca he tenido como los químicos, ni el lugar, ni lo que sea. Pero si es algo que tienes que hacer, digo, estoy hablando en cuanto a fotografía, si es algo que debes de hacer para que te ayude a tener todas estas nociones de por qué haces eso, por qué haces... Al final, al final de cuentas se trata de conocer tu herramienta, es tu pincel, o sea, como fotógrafo la cámara es como tu pincel y tienes que saber lo que hace tu pincel. Tienes que saber por dónde pasa la luz, por dónde entra, qué es lo que toca, qué es lo primero que toca al entrar la cámara, cómo es el sensor, qué tipo de sensor. Tienes que saber todo eso para saber aprovechar al máximo las herramientas que tienes y siento que tener una cámara analógica o saber usar una cámara analógica te da toda esa noción, o sea, y te hace como pensar un poquito, pues más claro, tener un poquito más claro cómo son los procesos que usa la fotografía, la cámara. Y tal vez aprovechar todo lo digital ya una vez sabiéndolo, lo que se hace a la antigüita. Sí, claro, saber hacer una cámara estenopeica, saber cómo funciona, eso. Todo eso te da, te da nociones de lo que, de cómo trabaja. Pero pues al final de cuentas es como todo un proceso, cada quien vive su proceso de forma diferente y cada quien aprende de forma diferente. Yo aprendí así y hasta ahorita estoy adentrándome en esto analógico, pero hay gente que probablemente empiece con lo análogo y termine en lo digital. En lo digital o usando ambas tecnologías o ambos mundos. Sí, sí, sí. O sea, o puedes buscar la convergencia entre las dos y hacer proyectos súper chidos. ¿Quién te dice que está mal hacer un video digital o algo lleno de CGI, pero en alguna parte de la historia, si te ayuda a contar tu historia, metes, no sé, un pedazo de 16 milímetros que se te antojó grabar porque en tu historia te demanda que metas ese formato. O sea, al final tenemos como toda una serie de formatos. Entonces yo creo que para allá va la cosa. O sea, cada quien va a usar lo que se le plazca. O sea, si al final lo que importa es contar historias y contarlas de la forma que tú quieres, entonces estamos ahorita en una era en donde sobran herramientas y sobran herramientas en tu favor, ¿sabes? Sí, la cuestión que yo tengo ahí y lo he platicado también en otros episodios, es como una constante en donde, sí, totalmente de acuerdo, la historia es lo relevante, pero a veces nos desviamos hacia la parte de tecnología y queremos resolver con botones, cosas que la historia, si la historia no está bien contada, no está bien narrada, no hay un plugin o un botón que te resuelva ese problema. Hay que combinarlo, más bien pensando en la historia primero y luego agregándole otras cosas. Sí, claro, claro. Y más como fotógrafo tienes que, tú eres el ojo de la historia, entonces... Y oye, si alguien te quisiera localizar para una chambita o simplemente para conversar contigo, ¿cuál sería el canal más adecuado? Pues ahorita realmente no hago, no estoy como muy formal en todo esto, pero sí, generalmente por mi Facebook, Rafa Quiroga o correo y teléfono o lo que sea, no lo hago tan formal, pero... No, además ahorita que estás todavía estudiando, pero pronto ya vas a estar... Sí, claro. Tengo también la página quirogaproductions.com. La podemos agregar tal vez a las notas del podcast, ¿no? Sí, claro. O en Facebook, Quiroga Productions, sí. Ok. Y no sé, algún consejo, anécdota, reflexión que quieras agregar ya como para cerrar. Pues nada más ligándolo como a lo primero que conté de cómo empecé. O sea, a veces es bien difícil o no sabes por dónde empezar y necesitas como ese empuje de... Que te den ese empuje. O cada quien vive su proceso creativo o su formación de forma diferente. Nada más es ese consejo. O sea, que traten de comerse al mundo y que no les dé miedo, no sé, moverse de aquí a allá, llegar, meterse y decir que son de prensa. Digo, el no ya lo tienen, solamente hay que hacerlo y tratar de hacerlo posible, ¿no? Ok. Y eso es lo que te va a abrir muchas puertas. Conocer gente, llevarte bien con todo. Digo, no tienes que llevarte bien con todos así como la idea utópica de sí, yo amo a todo el mundo. Pero sí tratar de generar buenas relaciones y saber quién te sirve, quién no te sirve y poner como tu objetivo viene en mente. Digo, al final puede cambiar ese objetivo, lo que sea, pero ya tienes un punto a dónde llegar, ¿no? O sea, no importa si cambia al final o no cambia, pero nada más te desvías un poco, digo, para bien. O sea, mientras te trate, te ayuda a llegar a donde quieres llegar, hay que tener como bien definido tu objetivo, saber quién te ayuda, quién no te ayuda, quién te hace crecer profesionalmente, personalmente. Y pues nada más, no desviarte. Va, padrísimo. Oye, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, Rafa. Y pues la verdad es que es muy padre observar cómo has crecido en este par de años y creo que tu decisión de haber dejado el claustro fue la acertada. Gracias. Digo, tú te acuerdas, no me lo consultaste así directamente, pero sí era como evidente que estabas aprendiendo un chorro de cosas, pero había otras como que tenías ganas de más por tu perfil. Y la verdad es que admiro mucho tu decisión de haber pues tomado ese camino y se nota que pues fue el camino acertado, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y pues vamos a tratar de que sean otras, otras emisiones más adelante en las que puedas participar también. Sí, estaría muy padre. Gracias. Antes de irnos, quiero recordarte que en las notas del podcast siempre incluimos referencias y enlaces sobre los temas expuestos en cada episodio. También te invito a darnos retroalimentación, ya que es muy importante para nosotros. Te espero el próximo martes con más ideas al aire.